Buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí todo tranquilo. ¿Y usted cómo ha leído? ¿Qué tal el día? Muy bien, muy atareado. Qué bueno, hombre. Pasante trabajo. Sí, qué bueno, qué bueno. Es mejor hacer dinero con el Bitcoin. Ah, sí, definitivamente. No, si de aquí vamos a hacer billetes. No, la verdad es que yo, bueno, con mis compañeros de trabajo tenemos muchas expectativas ahí. La verdad es que estábamos metidos también en otras cosas ahí, ¿verdad? Y vamos a ver, vamos a sacarle lucro a esto, la verdad. Claro, claro. Muy bien. Ya se están incorporando los demás compañeros. Vamos a comenzar viendo un repaso de lo que se aprendió el día de ayer. Y luego vamos a presentar los temas que se verán el día de hoy. Y hoy sería la última sesión. De acuerdo. Ok. ¿Puede comenzar usted, Leonel, lo que aprendió el día de ayer? Eh, vaya, la verdad es que, pues, lo que estábamos viendo, vimos una estrategia de inversión de un señor que, no, no puedo pronunciar bien el nombre. Michael Sater. Michael Sater. Michael Sater y algo así se llama. Michael Sater, sí. Entonces, este, pues, vimos ahí la, 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 cómo era la estrategia de inversión de él, ¿verdad? Eh, recomendaba, se veía de que, o la recomendación que hay, pues, para el Bitcoin es invertir una inversión a largo plazo, no a corto plazo, ¿verdad? Eh, también se mencionó lo que era el trading, ¿verdad? Que está dividido en cuatro partes, en, en Position Trader, en Swing Trader, Day Trader y Scalp Trader, ¿verdad? Entonces, vimos qué significaba cada uno de ellos y luego, entre otras cosas, también se creó una cuenta en Binance. Ok. Excelente. Muy bien. Muy bien. Resumido. ¿Alguien más? ¿Algo que aportar de lo que aprendieron en la clase anterior? ¿Algo que aportar de lo que aprendieron en la clase anterior? Ok. Bueno, retomando. Cuando uno invierte en algo, al igual que si usted va a hacer trading, las dos opciones son, son viables. Entonces, depende el nivel de riesgo que quiera tomar y cómo se evalúa este tipo de activo, ¿verdad? Es importante en el caso que sea, bueno, si es inversor a largo plazo, tres, cuatro años, no tendría que preocuparse. Si la moneda baja 30%, luego sube 10%, luego baja otro 20%, porque es lo normal para Bitcoin, al igual que todas las criptomonedas. O sea, ¿qué es lo que causa que esta moneda suba y baja? Son varios factores que causan que suba y baja. El principal de todo es algo macro, es algo macroeconómico. Por ejemplo, si sucede una guerra en X parte del mundo, en este caso Ucrania y Rusia, todos los mercados financieros tienden a bajar. Entonces, Bitcoin baja junto con los mercados financieros. Y eso suele suceder cuando hay, por ejemplo, este tema de la guerra en Ucrania con Rusia. También el otro componente es la recesión global que todos estamos viviendo. Ahorita todas las acciones en los mercados financieros están por los suelos, al igual que Bitcoin. Hay otras variables de Bitcoin, por ejemplo, ahorita el tema principal es que la inflación es un problema grave en todas las partes del mundo. Y todo el mundo básicamente se fija en Estados Unidos, cómo está la economía de Estados Unidos. Y en base a eso es una cascada de todo lo demás, no importa de dónde sean las empresas. Pero si cotizan, por ejemplo, en la bolsa de Estados Unidos, ahí es cómo se mueve el Bitcoin. Hay una conferencia que da el Banco Central de Reserva de Estados Unidos cada cierto tiempo. Por cierto, a finales de septiembre dieron una donde anunciaron que iban a incrementar las tasas de interés. Y cuando se anuncia algo así, de inmediato, eso causa que comienza a desplomarse el Bitcoin. Hoy en octubre, no, en noviembre, si no me equivoco, va a haber otra reunión donde ellos van a anunciar este punto en particular. Y lo más seguro es que siguen aumentando la tasa de interés porque necesitan controlar la inflación. Entonces, cuando anuncien este tema, es bien probable que el Bitcoin se desplome unos 2.000, 3.000 dólares. Pero luego regresa a su punto de 19.000. Claro, perdónenme que le interrumpa. Eso significaría que habría como una oportunidad tal vez de inversión, ¿verdad? Porque si el Bitcoin pues baja, significa que podría haber una ventana ahí para poder invertir. Si es que llega más bajo de lo que está normalmente ahorita, ¿verdad? Sí, es bien probable que baje de nuevo a unos 17, 18.000 como bajo después de... Anticipando, anticipando esta conferencia que les comento del Banco Central de Reserva de Estados Unidos, donde se iban a anunciar el incremento de las tasas de interés. Ese es un variable. Hay otros variables que... Hay varios, pero esos son como los más principales. No es que... Por ejemplo, alguien me dijo una vez, yo creo que en la mañana sube y en la noche baja. Eso no funciona así. Ok. Son otros variables, son variables macroeconómicos. Y hay que entender esos puntos como para predecir, ok, yo creo que va a subir, va a bajar. Pero es algo que nos puede dar más o menos una idea, pero no, obviamente no una idea clara. Acerca de cuándo baja, cuándo sube. Ok. Entonces, preguntas acerca de eso. Eso no es algo que yo le diga, así es. Es mi opinión, mi análisis. Pero obviamente, alguien más puede tener otra perspectiva de cuándo es que baja y cuándo sube. Quizás se podría manejar como el, algo así como el populismo, lo interpreto yo, porque muchas veces cuando hay como un evento importante, muchas veces sube o puede bajar al mismo tiempo. Como un conflicto armado, como lo que pasó con Rusia, sí estuvo un poco inestable. Así es. Cuando sube, cuando hay algo como importante que pasa, que emociona a la gente, digamos que, digamos que, de repente, Elon Musk invierte de nuevo en Bitcoin, eso llamaría la atención de básicamente todos los periódicos a nivel mundial, incrementaría como bastante especulativo. Entonces, cuando alguien así dice, ok, yo voy a invertir en Bitcoin, o por ejemplo, que Bill Gates dijera, yo voy a invertir en Bitcoin, siento que es una gran tecnología. Eso incrementaría su valor de inmediato. Ok. Solamente con el poder de una persona. Entonces, bien especulativo. Y la otra variable, obviamente, es el tema que les comento de los mercados financieros. Ok. Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a, vamos a tocar brevemente este tema de trading, que es ahí donde nos quedamos. Solo denme un momento, por favor. Gracias. Compartir mi pantalla. Sí, 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 sí. Ok. ¿Me confirman si pueden ver a mi pantalla? Sí, correcto, se ve. Ok, excelente. Muy bien. El día de ayer estuvimos brevemente hablando acerca de esta aplicación Binance. Esto es para aquellos que estén interesados en trading. La capacitación, obviamente, no era de trading. Nosotros lo comentamos al principio, era para entender la tecnología. Pero sí es un punto del cual teníamos planificado hablar en la clase. Ahora, vamos a tocar ese tema. ¿Qué es lo que se puede hacer en esta aplicación de Binance? Yo les comentaba que Binance es el exchange más grande en las criptomonedas. Por ende, es bastante confiable. Obviamente, nada es seguro con los exchanges. Es mucho más seguro tener su Bitcoin en una billetera cold storage. Ahora, acá, ¿qué es lo que se puede hacer? Primero, usted debe definir qué estrategia va a tomar. Si va a ser trader o va a ser un hodler. Alguien que, por ejemplo, compra Bitcoin y lo mantiene a largo plazo. Ahora, acá se pueden hacer varias cosas. Hay diferentes soluciones, ya sea para un hodler o para un trader. Primero, vamos a ver a alguien que es un hodler. Alguien que compra Bitcoin con el objetivo de mantenerlo y luego esperar que incremente su valor. Entonces, si esa es su estrategia de inversión, podemos hacer lo siguiente. En Binance hay varias opciones. Hay una inmensa cantidad de funciones, por cierto. Hay unas que son bien sofisticadas. Hay otras que son sencillas de comprender. Y si ustedes deciden hacer cualquiera de estas, lo que les recomiendo es que ingresen acá y comiencen a leer y se aseguren que entiendan cuál es el producto, ¿verdad? Veamos, esto es bien sencilla. Donde dice ganancias, uno puede ir a la opción de Simple Earn, o Binance Earn, es lo mismo. Y acá, obviamente, lo primero es meter ya sea Crypto o Bitcoin a la cuenta de Binance o fondear la billetera de Binance con dinero fiat, con dólares, o por medio de una tarjeta de crédito, por ejemplo. Podría ser eso. O comprar Bitcoin, también se puede acá. O sea, obviamente, ese es un exchange, es lo que se hace acá. Luego acá, usted ya tiene Bitcoin, ya sea que lo compró acá, lo compró en el archivo Wallet, lo transfirió a su cuenta de Binance, y ahora tiene Bitcoin. Puede, entonces, tomar esta opción de Binance Earn, que básicamente lo que va a hacer es generarle interés por su Bitcoin. Y entonces, aquí están las diferentes... Estas son las diferentes monedas, criptomonedas que existen. En Binance hay muchas más. Y dependiendo de la moneda, le da diferentes como porcentajes de interés que le puede pagar. Por ejemplo, esta AXS le pago un 52.9%. Esto es, si no me equivoco, es anual. Obviamente, nosotros ahorita mantengámonos simple y busquemos Bitcoin. BTC. Y esta es la opción de Bitcoin. Así es como, digamos que tengan parada. Voy a buscar acá Bitcoin. BTC. Digamos que yo tenga un Bitcoin. Entonces, mis ganancias estimadas estarían entre el... Entre el 1 al 5%. Es que es el 1 al 5%. Aproximadamente el 5%. Pero aquí se menciona cuánto serían las ganancias estimadas. Esto en Bitcoin. Ah, acá arriba está, miren. 5%. Sí, 5%. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Obviamente le doy clic aquí donde dice suscribir. Y puedo suscribir lo que yo tenga de Bitcoin. Si tengo mil dólares de Bitcoin, esos mil dólares me van a estar generando intereses. Y me van a estar acumulando más Bitcoin. Depende de cuánto usted tenga, es lo que va a obtener de rentabilidad acá en Binance. No sé si algunos de ustedes me comentaron que tenían Binance. No sé si ustedes han utilizado esta herramienta de Binance Earn. Que puedan comentar su experiencia. No. No, yo nada más en mi caso solo creé una cuenta ahora. Porque sí me interesa mucho esta parte que estamos viendo. De eso sí me gustaría empaparme. En mi caso, en mi caso, sí veo yo bien interesante esto. Porque ese 5% que ahí pagan, pero será cada cuánto tiempo, ese 5%. Es anual, es anual. No es mucho. Es anual. Ya les... Hay otras formas de cómo ganar más. Ya les voy a mostrar esas otras opciones. Acá. Y ahí... En realidad, en Binance ofrece varias... Varias herramientas sofisticadas de inversión. Pero de nuevo, hay que saber qué es lo que uno está haciendo. Porque si no, básicamente va a ir a perderlo todo aquí. Entonces, hay que leer bastante. Este sencillo de entender es básicamente como cuando usted va a depositar su dinero a plazo fijo. O una cuenta de ahorros que está ganando algún tipo de interés. Las cuentas de ahorro en realidad no ganan ningún interés. Usted tiene que ponerlo a plazo fijo. Y los bancos le pagan como un 3%, 4% máximo. ¿Verdad? Es bien... Es bien pésimo el interés que le pagan los bancos por sus ahorros. Ok. Esta es una opción sencilla de entender. Veamos otra opción. Aquí dice Binance. Les quiero mostrar esta opción que dice... Solo denle un momento. Ok. Quiero ver... Me ha tocado. Ok. Me confirman si pueden ver mi pantalla. Ok. Sí, sí se puede ver. Sí se puede ver. Sí se puede ver. Ok. Aquí hay otra opción que se llama Inversión Dual. Les quiero comentar un poco acerca de esta. Este es un poquito más interesante. Esta Inversión Dual básicamente lo que es, es que este genera un poquito más de interés. en su moneda. En su moneda. Ok. Aquí básicamente lo que es, es lo siguiente. Usted compromete su Bitcoin. Ok. Por cierto periodo de tiempo. Acá como pueden ver, si yo elijo este, lo comprometería cinco días. Que sería hasta el 25 de octubre. Es en esta parte de acá. Ok. Y esto me ganaría una tasa del 9.65%. Ahora, esta herramienta, lo que usted hace es lo siguiente. Usted puede, usted tiene Bitcoin. Ok. Digamos. Para hacerlo sencillo. Usted tiene un Bitcoin. Ok. Tiene un Bitcoin. Y el Bitcoin en este momento está valorado en 19 mil dólares con 27. Entonces, lo que usted va a hacer es suscribirse a esto y va a vender Bitcoin en 20 mil dólares. Ok. Aquí se asume lo siguiente. Que el Bitcoin va a incrementar de valor a 20 mil dólares para el 25 de octubre. Ok. Entonces, va a vender su Bitcoin en 20 mil dólares. Ese Bitcoin va a ser convertido a, por lo general, las opciones que están acá, que se convierten a otra cripto. Que es una stablecoin. Ok. Que básicamente es el equivalente al dólar. Pero con eso puede usted comprar y vender. Entonces, digamos que esto sí, en efecto, se realice. Usted va a ganar mil dólares, básicamente. ¿Verdad? Por ese movimiento. Más el interés de 9.65%. Ok. Pero aquí básicamente estamos apostando que el Bitcoin va a incrementar de valor a 20 mil dólares para esta fecha. Y básicamente se suscribe. Le da siguiente. Y, pues, si en efecto llega a valer 20 mil dólares en esa fecha. Usted gana mil dólares más el 9.65% de intereses en su Bitcoin. Si no se llega a cumplir eso, entonces solamente gana el interés. Y obviamente no gana los mil dólares. Ok. No sé si hay preguntas con esta opción. Sí, solo yo sigo con lo mismo. Esos porcentajes serán anuales. Son anuales. Son anuales. Perfecto. Gracias. Ok. Muy bien. Y luego puede ser al inverso. ¿Verdad? Digamos que usted en efecto ganó. Siguió esa estrategia y ganó esos mil dólares más los intereses. Ahora lo que va a hacer es apostar a que va a disminuir. ¿Verdad? Entonces usted va a comprar Bitcoin en un precio inferior a los 20 mil dólares. Digamos a 19 mil dólares. Entonces va a comprometer, en este caso comprometería su stablecoin. Un stablecoin se le llama a un par. Por ejemplo, los de Binance usan el stablecoin USD B. Si no me equivoco. Es lo que usan ellos. Que es la moneda equivalente al dólar. Un USD B. Es equivalente a un dólar. Entonces usted compromete eso. Que es básicamente el equivalente al dólar. Y está ganando intereses en el proceso. Y cuando el Bitcoin baje a 19 mil dólares, por ejemplo. Usted lo compra de nuevo. Y repite el proceso. Eso es trading. Esto es una funciones muy interesantes de la aplicación de Binance. No sé si tienen preguntas sobre esto. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien que ha utilizado esta aplicación antes? ¿Una consulta? Sí. Este. Y para obtener esos 9.26% anual. Tengo que estar. Durante el año. Tengo que estar. Comprando y vendiendo lo que son Bitcoin para poderlo obtener. No, 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 no. Usted compromete el periodo en el que está comprometido el Bitcoin. Bueno. Los intereses son. Esa es la tasa anual. Pero digamos que. Bueno. Un ejemplo. Anual es el 9.39%. ¿Verdad? 9%. ¿Cuánto sería el 9% de 100 dólares? Serían 9 dólares. ¿Verdad? Ah, sí. Ajá. Entonces, si usted solamente lo mantiene un día, pues sería el equivalente a ese interés diario. Ajá. Correcto. Entonces es diario. Y es un plan flexible. Usted compromete su Bitcoin, en este caso por 5 días. ¿Verdad? Ajá. Y en los otros planes de ahorro, usted lo compromete diario, básicamente. Si usted decide el siguiente día venderlo, por ejemplo, pues simplemente ya se desescribe del plan y no está amarrado su Bitcoin. Cuando usted, por ejemplo, deposita plazo en el banco, usted lo deposita 6 meses a un año. ¿Verdad? Y usted no lo puede tocar. Bueno, el banco se lo presta, pero le cobre interés por prestarle su propio dinero, si no me equivoco. Así es. Así es. Bueno, ustedes trabajan en caja de crédito, si no me equivoco, hacen ese tipo de herramientas. Bueno, gracias. Gracias por su comentario. Muy bien. Ok. Vamos entonces a ver. Ah, y por cierto, aquí en la aplicación, aquí ustedes pueden leer mucho más sobre qué es la inversión dual. También hay diferentes videos, información en español. Solo tienen que cambiar el idioma en la parte superior y colocar que quieren ver, quieren verlo en español. Ok. Ok. Ahora les voy a mostrar una otra opción para traders acá, donde dice Trade. Y es esta que se llama Spot. Vamos a irnos acá a Spot, Spot Trade. Si no queremos hacer eso, lo que podemos hacer es lo que les acabo de mencionar. Si no queremos hacer ese plan, podemos hacer lo siguiente. Usted puede venir acá utilizando diferentes opciones, pero la que yo les voy a mostrar ahorita es la siguiente, ¿verdad? Usted, digamos que queramos comprar. Ok. Podemos, podemos comprar. Tenemos que tener fondos en la wallet de Binance. Entonces, digamos que queramos comprar, digamos que queramos comprar un Bitcoin. Ok. Obviamente no tengo la cantidad de fondos para comprar un Bitcoin. Pero si tuviese, aquí me permitiría hacerlo. Ok. Acá yo coloco comprar un Bitcoin. Lo compro al precio del mercado en este momento porque siento que está barato. Vengo y lo compro y ejecuto la transacción de inmediato. Ok. Yo compro un Bitcoin en 19 mil dólares. Ok. Ese es mi orden. Bueno. Ahora, yo puedo venir acá y decir que quiero vender Bitcoin cuando suba a 19 mil 500. Entonces, yo pongo acá que lo voy a vender a 19 mil 500. Ok. Y sería un Bitcoin. Porque tengo un Bitcoin. Entonces, le doy vender. Y cuando el valor del Bitcoin incremente 500 dólares, automáticamente se vende. Y obviamente obtengo mi ganancia de 500 dólares. Ok. Ok. Y luego. Ah. Ahí. Quisiera saber si tienen preguntas. Ahorita. No, ya estoy bien. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces, compré un Bitcoin en 19 mil dólares. Ok. Y luego. Y luego. En la aplicación. Lo vendo en 19 mil 500. Porque creo que es algo muy viable. El Bitcoin sube y baja de 500 dólares como nada. ¿Verdad? En una hora. En. En una hora ya subió 500. Bajó otros 500. Ah. Y es una. Una herramienta. Obviamente, yo les estoy dando el ejemplo para que sea sencillo de entender. Si usted no tiene 19 mil dólares, puede hacerlo con 100 dólares. ¿Verdad? Ah. Entonces, compra cierta cantidad de Bitcoin. 100 dólares equivalentes a Bitcoin. Y lo vende cuando este incrementa su precio un 10 por ciento. Y programa las ventas. Ok. Ah. Ah. Bueno. Entonces, siguiendo el ejemplo. Aquí gané 500 dólares. Ahora, lo que quiero hacer con esos fondos. Es volver a comprar Bitcoin cuando baje a 19 mil dólares. Vengo acá. Y digo que voy a comprar cuando esto baje a 19 mil dólares. Y voy a comprar un Bitcoin. Ok. Entonces, cuando el precio baje a 19 mil dólares. Programo mi orden. Al dar aquí comprar. Siempre y cuando yo tenga los fondos. Me va a comprar Bitcoin. Y voy a tener Bitcoin, el cual lo compré a 19 mil dólares. Luego, regreso acá. Y digo, ese mismo Bitcoin lo quiero vender en 19 mil 500. Ok. Ok. Y así. Y así. Preguntas sobre el trading. No, de mi parte está bien. Gracias. Ok. Muy bien. Lo. Lo. Ah. La tecnología de. De este tipo de exchange. Lo que permite es que programemos nuestras compras y programemos nuestras ventas. Ok. Ok. Y es. Es lo que. Básicamente es. Eh. Binance. Eh. Hay. Una inmensa cantidad de otras herramientas que. Que se utilizan acá. Ok. Ah. 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 Se puede, obviamente, transferir el Bitcoin que tengamos en la billetera Binance a una Co-Storage o transferir de una Co-Storage a la billetera Binance. Sinceramente, nunca he transferido Bitcoin del archivo Wallet a Binance. No sé si algunos de ustedes lo han hecho o viceversa. No. No, yo no. Ok. Muy bien. Pero, básicamente, se puede transferir de dónde a dónde? Jefferson? Yo lo que hacía era que me depositaban en Binance y yo de Binance lo mandaba al archivo. Ok. Y la comisión para mandar al archivo de cuánto es de Binance? No me acuerdo, quizás era el cinco, nueve por ciento, creo. No recuerdo. ¿Cinco por ciento? De lo que se transfería? Sí. Aunque está, se acaba. Sí. Es mejor que lo transfiera a su Co-Storage y luego del Co-Storage lo transfiera. Sí, un poco más seguro, pero como tenía la desconfianza porque estaban en ese tiempo bloqueando lo que es el archivo, entonces, mejor prefería hacer el gasto, ¿verdad? Ah, ok, 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 ya te entendí. Lo transferías a tu cuenta de banco. Sí, correcto, correcto. Correcto. Excelente. Excelente. Ya. Entonces, por eso sí se cobra una comisión. Ah, por cierto, es importante mencionar, cada vez que se hace una transacción, Binance cobra una comisión. Ok. Por lo general del 1% del movimiento que se ve. Eh, pero obviamente si estás, si se está ganando bastante dinero acá, probablemente, pues no sea relevante la comisión porque se está ganando dinero. Así que si les llaman, por ejemplo, de alguna empresa que inviertan su dinero con ellos. Yo lo que sugeriría es que pueden pagar una consultoría para que les, les expliquen a nivel personal cómo ustedes lo pueden hacer. Ustedes mismos, no darle dinero a alguien más que lo haga por ustedes, porque la tecnología básicamente permite que usted pueda hacer todos estos movimientos sin necesidad de terceros como brokers. ¿Verdad? Una pregunta. Adelante. Sí. Perdón por la interrupción. Una pregunta. Yo escuché, no sé si entendí mal, que de Binance, por ejemplo, puedo pasar directamente algún fondo o algo a mi cuenta de ahorro de un banco. Sí. No sé si entendí mal. No, sí, es correcto. Se puede. Se puede pasar, se puede transferir de Binance a su cuenta de banco. Así es. Independientemente del banco que sea. No le podría decir porque yo, para ser sincero, nunca lo he hecho. Sin embargo, aquí está la, aquí mencionan lo siguiente. El Salvador Bank Payment, usted puede mandar dinero acá, al igual que puede mandar dinero de Binance a su cuenta de banco, pero hay una comisión como del 5%, menciona Jefferson, quien ha hecho el movimiento. Exacto. Se puede hacer la transacción mediante, bueno, la última vez que vi, tenía que ser con Visa, la tarjeta. Excelente. Excelente. Muchas gracias, gracias por aclararme. Entonces, es a la tarjeta de crédito o a la tarjeta de débito. Yo usaba de débito, bueno, yo uso de débito. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Qué es hacer trading con margen. Cuáles son diferentes estrategias de trading. Aquí hay futuros. Otra cosa sofisticada del trading. Pero no, la clase, pues no, no, no es acerca de eso. ¿Preguntas? Ok. Bien. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que consistió esta capacitación. Y quisiera que me hicieran las preguntas, que ustedes tengan dudas, que tengan acerca del contenido de la capacitación. Comenzamos la capacitación. Un momento, por favor. Comenzamos la capacitación hablando acerca de el dinero. Hablábamos qué es el dinero. Tal vez alguien me podría comentar acerca de qué recuerdan acerca de qué es el dinero. Para mí es algo que nos sirve, es un medio que nos sirve para adquirir un bien o un servicio. Muy bien. ¿Y cuál es el tipo de dinero que utilizamos? El fiat. El dinero fiat. El dinero fiat. En nuestro caso utilizamos el dólar. ¿Verdad? En México se utilizan los pesos mexicanos. En Europa se utilizan los euros. ¿Y cuál es el problema al utilizar el dinero fiat? Que se va devaluando. Ese es el principal problema que tiene. Excelente. Muy bien. Y luego está Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin? Bueno, sería para mí. Bueno, no es para mí, sino prácticamente es una moneda electrónica que no está bajo cargo de ningún gobierno ni de ningún país. ¿Verdad? Que fue creado por X personas y ahí de la nada apareció. Pues y es lo que está revolucionando el mundo ahorita. Muy bien. Una moneda descentralizada. Moneda descentralizada. Excelente. ¿Alguien más? Sería una de las criptomonedas que existen. Una de las criptomonedas que existen, que existen como 20.000, mencionaba, ¿verdad? Sí. Y hay otras que sí son relevantes. Obviamente son relevantes, pero no son activos. Son más como un tipo de acciones. ¿Ok? Donde hay fundadores, donde hay los que crearon la moneda, que se imprimieron monedas para ellos, ¿verdad? Y pueden ser manipuladas. Ok. ¿Cómo funciona Bitcoin? Otro de los temas que vimos acá en la capacitación. Esto obviamente está en la documentación que les proporcioné. ¿Pueden leer ahí? O de lo que ustedes, de lo que ustedes se acuerden de cómo funciona Bitcoin. Por cadena de bloques, sí. Ok. Muy bien. Es una cadena de bloques. Excelente. por medio de una cadena de bloques. Así es. Lo que es la minería también, la minería de Bitcoin. Ok, los bloques son minados por empresas que se dedican a la minería de Bitcoin, con el objetivo de crear el siguiente bloque en la red. ¿Verdad? Hacíamos la comparación de qué es Bitcoin. Mencionábamos que Bitcoin no es algo físico, es una moneda virtual, como lo hablábamos acá. No es que usted tenga Bitcoin en su posesión. El Bitcoin existe en la red. La red es quien valida las transacciones. Usted tiene las llaves para poder acceder a esa red, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, tiene una billetera cold storage como esta, en realidad mi Bitcoin no es que esté acá en esta billetera cold storage. Mi Bitcoin está en la red. Cuando yo transfiero Bitcoin a otra billetera o a otra persona, básicamente estoy diciendo que mis llaves de acceso van a disminuir el valor que tiene mi Bitcoin en la red. Va a disminuir, por ejemplo, 100 dólares. Cuando yo se lo transfiera a un tercero, digamos que se lo transfiera a César. Y cuando la transacción se valide por medio de las cadenas de bloques, cuando César reciba esos 100 dólares en su cuenta, por decirlo así, la red va a validar que se disminuyeron 100 dólares en mi Bitcoin, el Bitcoin que yo tengo en la red, y se aumentan 100 dólares en el Bitcoin que César tiene en la red. Básicamente eso es. Entonces, hacíamos los ejemplos de cómo funcionan los bancos, ¿verdad? En el caso de los bancos, si usted tiene una cuenta, usted le transfiere a alguien dinero, se disminuye su dinero. Si usted tenía 200 dólares, se disminuyen 100 dólares, y usted lo transfirió a otra persona, y a la otra persona se le incrementa ese valor. Esa red es del banco, ¿verdad? Cuando yo transfiero a otro banco, tenemos una tecnología que se llama UNI, y la 365, ¿verdad? Que transferencia 365, ¿han escuchado de esa tecnología? Algunos de ustedes trabajan en los bancos. Tenemos una tecnología que se llama UNI, que nos permite transferir de banco a banco. Por ejemplo, si yo tengo en el banco agrícola, yo le puedo transferir a Leonel, que tiene en el banco Cuscatlán. Entonces, esa tecnología me permite a mí transferir fondos de una red, que es el banco agrícola, a otra red, que es el banco Cuscatlán. Y esa tecnología está controlada por el Banco Central de Reserva. ¿Ok? ¿Quién es quien está controlando todos los bancos del país? Es su función, básicamente. Entonces, digamos que el Banco Central de Reserva es como para El Salvador, ¿verdad? Es como la red de Bitcoin. Y nosotros acá todos somos nuestro propio banco. ¿Ok? Así funciona el Bitcoin. Otro tema que vimos en la capacitación. Si tienen preguntas, por favor, háganme las preguntas o algo que no les quedó muy claro sobre esos temas. Otro tema que vimos en la capacitación fue acerca de las billeteras Bitcoin. ¿Qué tipo de billeteras Bitcoin existen? Bueno, en este caso, si no me equivoco, son las hot wallets y las cold storage. Son dos diferentes. No sé si te lo acordás. Sí, correcto. Existen hot wallets y cold storage. En la capacitación tuvimos la oportunidad de configurar una cold storage, una ledger. Configuramos esta billetera. Y mencionábamos que cuando usted tiene una cold storage, básicamente lo que tiene acá no es Bitcoin, lo que tiene acá es sus llaves privadas que le permiten tener acceso a su Bitcoin que usted tiene en la red. Básicamente eso es lo que es. Obviamente cuando usted me transfiere a mi llave privada, cuando usted transfiere a mi billetera cold storage, básicamente está en la red, pero ahí se validan las transacciones y yo tengo acceso a las llaves privadas que me dan acceso a la red donde existe cierta cantidad de Bitcoin que yo tengo en mi posesión. Eso es con las billeteras cold storage. Con las billeteras hot wallets son las billeteras como la Chivo Wallet, por ejemplo, que están en la red. Y cuando usted tiene dinero en una hot wallet, usted no es dueño de ese Bitcoin, es más español intermediario, como un banco, por ejemplo, que es dueño de su dinero. Y esto es lo que pasa con esto es de que ellos le pueden bloquear su acceso, le pueden bloquear su cuenta. Lo pueden hackear más fácilmente que al tener una billetera cold storage. Hackear quiere decir que le pueden extraer los fondos de esa billetera. pueden hackear la Chivo Wallet, por ejemplo, y extraer fondos de varias cuentas. Todo eso es posible, no quiero decir que lo vayan a hacer o que lo puedan hacer, pero todos esos diferentes escenarios pueden suceder al tener fondos en una billetera, una hot wallet. ¿Preguntas acerca de eso? Muy bien. Luego hablábamos de la Lightning Network. La Lightning Network. Hablábamos que es una segunda capa que no estamos interactuando con la red Bitcoin. ¿Qué recuerdan de la Lightning Network? Yo recuerdo que dijo que las transacciones eran mucho más rápidas que usando la red Bitcoin. Esa prácticamente era la diferencia. Exacto. Las transacciones son básicamente casi instantáneas y están diseñadas para los micropagos. ¿Verdad? La Chivo Wallet, por ejemplo, es una opera bajo la Lightning Network. Cuando yo transfiero 100 dólares a Leonel por medio del archivo Wallet, ese Bitcoin no llega a la red de Bitcoin, no llega a la cadena de bloques, sino que es un canal que se abrió entre mi billetera, entre mi billetera, mi billetera de, por ejemplo, el archivo Wallet y la billetera de Leonel del archivo Wallet. y son básicamente instantáneos, que es lo que la mayoría de ustedes ya han utilizado el archivo Wallet. Es como un atajo, como un atajo sería. Sí, es lo que permite la usabilidad, el uso masivo de Bitcoin. ¿Verdad? Es lo que permite que los negocios, por ejemplo, acepten Bitcoin por medio de la Lightning Network. Es una segunda capa del Bitcoin. Es Bitcoin, pero no estamos utilizando la red Bitcoin. Son canales de comunicación que existen, que es la tecnología. Por ejemplo, es como que estemos interactuando nosotros en la misma red, que todos tengamos cuenta del banco agrícola y todos interactuemos en esa red. Eso es el canal que se abre. ¿Verdad? Cuando salimos de esa red, a otro banco, por ejemplo, pensemos al salir de esa red, que es al salir de esta red, entonces esa siguiente red tendría que ser la cadena de bloques o ya la Bitcoin. Y obviamente ahí existen, es lento, las transacciones pueden tardarse 10 minutos, pueden tardarse media hora para transferir. Y existen comisiones como de, podría ser de 25 centavos, un dólar, tres dólares, depende de qué tan saturada esté la red. Muy bien, hablamos acerca de las billeteras de Lightning Network. También hablábamos de Bitcoin como moneda legal. Y fue lo que tocamos hace un par de días, si no me equivoco. Bitcoin como moneda legal. Y de por último, pues estuvimos hablando acerca de Bitcoin para inversión y Bitcoin para trading. Bitcoin para inversión es lo último que hemos tocado. que recuerdan acerca del Bitcoin para inversión y el Bitcoin para trading, que es lo último que acabamos de ver acá en la capacitación. Bueno, el Bitcoin, el Bitcoin para inversión pues es algo a largo plazo, lo mencionábamos, que podemos comprar ahorita y el beneficio posiblemente lo veamos dentro de uno o dos años o posiblemente más. Y el trading pues es comprar y estar vendiendo, estar pendiente de eso para poder obtener una ganancia. Pero eso es algo que lo podemos hacer diario o como nosotros lo consideremos. Es mi punto de vista. Ok, bien. Gracias, Leonel. Habló de una empresa de que sus inversiones estaban en Tilton y yo siento que, bueno, ese tema fue un poco radical, ¿verdad? Porque hablaba de que la mayor parte de su empresa cuando se vino a riesgo fue gracias a eso, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Muy radical. Por eso es que es una celebridad en el mundo del Bitcoin. Michael Saylor y su empresa MicroStrategy es una una inversión radical. Básicamente invertir todo lo que se tenga en Bitcoin y prestar dinero para comprar Bitcoin. Y mantenerlo a largo plazo. Entonces, ¿por qué alguien haría algo así? Por ejemplo, si ustedes veamos un ejemplo claro. Actualmente los 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 lotes las propiedades en en el Puerto de la Libertad están extremadamente caros, ¿verdad? Si usted quiere comprar un lote digamos en Atami, creo que el más barato lo va con el lote, no una casa, sino que el lote. Usted va a pagar mínimo 50 mil dólares ¿verdad? Por un lote en esta ubicación. Entonces, si nosotros hubiésemos sabido hace 10 años que esto iba a pasar así, hubiésemos comprado un lote por 5 mil dólares en esa ubicación, ¿verdad? Si pudiésemos predecir porque esa inversión de 5 mil dólares podría convertir en algo mínimo 50 mil dólares ahorita, ¿verdad? Entonces, algo así es el tema del Bitcoin. Yo tengo una pienso que el Bitcoin va a incrementar su valor como una propiedad que incrementó su valor en X ubicación. Ese es el concepto del... Adelante. Sí. Una pregunta, licenciado, que viene... Yo la estaba dejando ya para lo último, ¿verdad? Sí, claro. Pero yo que se tocó este tema, o sea, surgen otras monedas similares a Bitcoin y todo eso que son criptomonedas. ¿Usted considera alguna o tiene el conocimiento de una moneda que tal vez recientemente ha salido que su valor no está muy elevado como para poder comprar y quién sabemos si el día de los... con el pasar de los años pues eso vuelva a evolucionar así como se ha venido comportando el Bitcoin con el valor? Sinceramente no he hecho ninguna investigación acerca de monedas que puedan incrementar su valor así como el Bitcoin. Existe una inmensa cantidad de valores de monedas pero solo son como yo diría que son como cinco las que en efecto se le ve que tengan potencial que se ve que en efecto hay hay usos para estas este tipo de monedas. Existe Ethereum que es la segunda más popular Ethereum se llama Ethereum y lo voy a escribir en el chat y otra que se llama Tessos ok pero tendrían ustedes que investigar esa parte si ustedes deciden invertir en otras monedas cuáles son los beneficios de esas monedas por qué cuál es la función que proporcionan pero básicamente lo que esas monedas proporcionan es una forma de generar contratos smart se le llama contratos smart que permite hacer una inmensa cantidad de cosas ¿verdad? Ese es el valor de esas monedas y hay otras que esas 20.000 sinceramente no han hecho la investigación mi enfoque es Bitcoin perfecto gracias no como Michael Sager pero sí pero sí es de Bitcoin está bien gracias muy bien bueno no sé si hay preguntas comentarios espero comentarios acerca de la capacitación que recibieron preguntas bueno por mi parte muchas gracias por la capacitación realmente yo no tenía ningún interés en lo que es el disco bueno pero realmente ha sido una experiencia bien agradable y sí me interesaba en poner en práctica lo que he aprendido y ver y seguir adelante con con todo lo que tengo así que muchas gracias muy interesante ese tema y los felicitos también sí gracias por los comentarios qué bueno que le haya sido el beneficio de esta capacitación bueno yo igual de mi parte agradecerle mucho licenciado por habernos impartido lo que es esta capacitación créeme que de mi parte aprendí mucho aprendí mucho pues antes solo manejaba algo general verdad pero ahora pues ya más o menos tengo una idea un poquito más clara como la tenía al principio igual como dijo la compañera lo felicito porque en realidad pues el tema se manejó excelentemente con ejemplos y todo pues y eso pues nos ha ayudado a tratar de comprender un poquito más lo que es el bitcoin que sabemos que es un tema bastante de moda verdad entonces agradezco le agradezco mucho por habernos impartido su conocimiento gracias leónel por sus comentarios y lo importante adelante sí víctor de mi parte quiero agradecer creo que he aprendido mucho tal vez hablo poco pero igual ya creció un poco más mi conocimiento acerca del bitcoin prácticamente estaba bien ignorante sobre el tema y a ponerlo en práctica que es lo que todos quizás buscamos así es gracias muchas gracias excelente muy bien creo que lo importante acá es si ustedes desean indagar más en este tema que averigüen verdad que lean el material que les he proporcionado es una guía y en realidad el tema es que no no existe mucho material donde usted puede decir bueno como por ejemplo usted quiere aprender acerca de la matemática verdad ya existe un montón de libros de matemáticas y usted va a aprender entonces esto por ser algo nuevo el material está regado en diferentes partes y se convierte en algo un poco difícil de digerir pero lo importante es que ustedes investiguen por su cuenta propia entiendan esta tecnología y el potencial que tiene esta tecnología si quieren invertir lo pueden hacer por su cuenta propia no le envíen su dinero a un tercero que lo maneje por ustedes sino que ustedes investiguen que las aplicaciones existen para que ustedes mismos lo hagan esa es la promesa del Bitcoin que no tengamos intermediarios que tomen un montón de comisiones de nuestro dinero básicamente eso es bueno muchas gracias a todos fue un placer para mí darles esta clase y les deseo mucho éxito gracias un saludo a todos feliz noche gracias feliz noche a todos gracias buenas noches buenas noches gracias feliz noche gracias 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 gracias